Pusimos lo mejor de nuestra parte, entiendo que a veces falla la comunicación, ellos entendieron en algún momento que no estábamos dispuestos a actualizar la declaración jurada, que es algo que marca la ordenanza, se lo pide a todos por igual, a los que tengan personería, a todas las asociaciones la exigencia es la misma, la presentación de la declaración jurada. Seguramente hace 33 años atrás se presentó, pero seamos sinceros, pasó mucha gente por el gremio, muchos se fueron, hay que actualizar esos datos, hay que también ser honestos en ese sentido. Yo por ejemplo en mi caso, yo no recuerdo haber firmado una declaración jurada, entonces que había necesidad, sí había necesidad. Nosotros le dijimos, hay mucha gente de vacaciones, los plazos nos corren, den un poquito de tiempo, en algún momento entendieron que no estábamos dispuestos a firmar la declaración jurada, entonces ahí me parece que hubo un problema de interpretación de la ordenanza, de comunicación, de lo que cada uno entendió. No discutimos la cuestión de fondo porque no nos pusimos de acuerdo, seguimos con la cuestión de que la inscripción gremial del Ministerio de Trabajo es constitutiva, y vuelvo a decir lo mismo, es una autorización, si no, no podés funcionar como sindicato. Está el artículo 4 de la ley 23.550, una es clara, el poder constitutivo lo tienen los trabajadores, tenemos la libertad de constituirnos como asociación sindical. Después, si no hay un reconocimiento de la patronal, el reconocimiento que da el Ministerio de Trabajo es inoponible para los municipios, pero decidieron reconocernos. Nosotros les habíamos comentado que tenemos el acta fundacional y el primer libro de actas recepcionado por el Ministerio de Trabajo, donde nos foliaron y, digamos, nos inscribieron. Dice el concejal Junjen, dice, bueno, pero entonces eso no lo trajiste nunca. Yo no estaba en el gremio, en el ejecutivo estaba Waldo Engrato, en el gremio creo que estaba Marta Brizuela, los concejales no eran los mismos, entonces tampoco supongamos que nunca se presentó la certificación del 20% o el acta constitutiva. Porque yo, la verdad, que no puedo poner la mano en el fuego, o sea, yo no sé si se presentó o no se presentó, pero si hay que presentarlo nuevamente, lo presentamos, presentamos el acta fundacional recepcionado por el Ministerio de Trabajo, no hay problema. Entonces, me parece acá, de fondo, decimos, pero es una pavada. Esto lo hubiéramos hablado en otros términos y el conflicto no hubiera existido. Entonces, si el compromiso es, bueno, nos van a depositar, nos presentamos la declaración jurada, nos atenemos a lo que marca la ordenanza, genial. Lo que queríamos nosotros. ¿Y será la declaración jurada de cada uno de los empleados aceptando que se le haga el descuento? El descuento, sí, sí, es lo que corresponde. Seguramente lo presentaron, pero los afiliados de hace 33 años no son los mismos que los de ahora.